Ya después él fue un hombre muy complicado y uno también se complicó, pero de todas maneras acostumbrábamos a encontrarnos en su trabajo en la Unión Nacional de Escritores y Artistas. Después, bueno, pues uno hizo su vida, llegaron los hijos, uno se casa y las cosas cambian, ¿no? Y ya no veía a mi abuelo con tanta regularidad. Ya teníamos la costumbre de todos los domingos hacer una comida familiar. Y ahí, bueno, pues nuevamente se veía algún poema nuevo, pues uno podía apreciar el poema y hacer algún comentario favorable que a él siempre le gustaba. Él decía, por ejemplo, qué magnífico poema, ¿verdad? Yo le decía, sí, claro, papá, excelente poema.